¿Cómo surgen los partidos políticos modernos? Según el gran politólogo Robert Dahl, tras el nacimiento de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, el vicepresidente Thomas Jefferson y el presidente de la Cámara Baja, James Madison, se oponían fuertemente a las políticas federalistas del presidente John Adams. Pero para realmente detener sus políticas, Jefferson y Madison se percataron que tenían que sacar de sus cargos a sus adversarios mediante los votos. Por ello, en menos de 10 años construyeron una estructura que llegaría hasta el poblado más pequeño y que estaba dedicada enteramente a movilizar el voto por sus ideas. Y de esa agrupación, primera en su tipo en el mundo por tener una base popular, nacería el hoy Partido Demócrata. Pero tras 200 años de éxito, este modelo de partido político empieza a hacer agua. Y tal vez es momento de cambiar lo que significa un partido político. Les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Deberíamos facilitar el crear y suprimir partidos políticos para que se reflejen más rápido los cambios sociales?